Yaqui Guerrido con el pronóstico del tiempo para el fin de semana, al fin, fin de semana, Yaqui, y las imágenes también de unos fuegos de maleza que están arrasando, ¿verdad? Así es, Michelle y familia, un fin de semana, pero bien complicado también para muchos, pero antes les muestro estas imágenes donde los fuegos forestales siguen poniendo en jaque a los residentes del sur de California. Dos grandes incendios han consumido más de 800 acres de terreno y hay carreteras bloqueadas al tráfico y pues muchos tuvieron que evacuar sus hogares, las cálidas temperaturas y vientos de hasta 80 y 25 millas por hora, pues dificultan el esfuerzo de los bomberos para controlar las llamas. Y yo que viví muchísimos años en California, señores, en Los Ángeles, sé, pues lo fuerte que es esto, especialmente para las personas que tienen que abandonar sus hogares. Por aquí llega el problema, en cuanto a temperaturas, nada mal, a pesar de que están en el rango de los 80 grados, que son temperaturas muy poco usual para esta época del año. Este fin de semana se pronostican los fuertes vientos, así que por favor, mucha precaución, vamos a ver una mejoría a partir del lunes. Lo que sí, señores, frío prácticamente en toda la nación, por aquí tenemos esta tormenta invernal. Esta tormenta vino viajando desde el Pacífico, la costa oeste, ahora afectando Minneapolis o más a ustedes en Chicago, San Luis, para el fin de semana. Va a provocar cierto dolor de cabeza para los residentes de Upstate, Nueva York, y es por eso que están todavía los avisos y alertas. Ahora, eso si el centro del país está experimentando vientos en ráfagas de 55 millas por hora. Si usted piensa que estos son fuertes vientos, nada en comparación con lo que estuvieron sintiendo los residentes desde Colorado, Montana, con vientos en ráfagas de hasta 100 millas por hora. Así que, bueno, actividad de precipitaciones en Portland, en el estado de Washington, condiciones secas en California, y prácticamente toda la acción se concentra en el medio oeste y en el noreste del país. Así que, como siempre les digo, señores, haz mal tiempo, buena cara, y gracias por ser parte de nuestra familia de Impacto. Muchas bendiciones, buen fin de semana, y paso contigo, Michelle. Muchísimas gracias, querida Jackie, buen fin de semana.